Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Entonces estoy haciendo un review acá, empezando a hacer un review. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo un review? Porque yo la primera cosa que he hecho cuando compré ese trípode fue poner en YouTube así, trípode tatatatata para ver cómo era así. Entonces he decidido hacer ese review porque parece útil así, no soy patrocinado por nadie ni la tienda que voy a citar por si acaso. Pero está bueno mostrar principalmente porque es el trípode de entrada así que he encontrado que tiene una buena calidad así. Entonces tengo ese trípode ya dos años y bueno, así que bueno, tampoco soy así un gran usuario de trípode, pero ya he llevado a la playa, ya he llevado a otros lugares y ya está aguantando bien así. Entonces ese es el trípode Q111 de la marca Jingjuan Jingdai. Entonces él está compuesto básicamente de aluminio y plástico. Un plástico ahí razoable, está resistente hasta así. Entonces vamos a empezar por el tamaño. El tamaño mínimo de él acá, 47 centímetros. Entonces él tiene sus patitas con un giro así, de silicona así. Y eso está bueno porque tú vas a un ambiente así, por ejemplo, cuando voy a la playa con muchas piedras así, se ajusta bien así a las piedras, etc. Entonces está bueno así. Acá abajo él tiene ese ganchito acá que te permite colgar peso. Entonces este trípode es recomendable hasta máximo 5 kilos. Acá en el centro él tiene ese eje de 3 acá. Y eso da una mayor estabilidad así. Entonces tú puedes recolherlo y abrirlo, ¿no? Entonces permite que la pierna no se abra así. En alguna. ¿Vale? Y se ajusta acá. Entonces tienes esas almohadillas. Tiene el... El medidor acá de... Y acá. Ya sabes si está alineado. Y eso. Acá. Tiene una rodilla acá. Que te permite... Extenderlo así. Entonces también mi cabeza así. Y eso también es súper útil. Es plástico. Pero... O sea, eso te ayuda mucho. Si necesita altura en algún momento. Hasta tu... Hasta tu abrir las piernas todas, ¿no? Entonces... Ya acá paradito. Ya está. Esto también es plástico. Así que... Al menos si vacilar va a romper, ¿no? Pero bueno. Hasta ahora. Hay que cuidar, ¿no? Y la cabeza... Bueno. Básicamente plástico también. Tiene acá... Su maníbo. Entonces es 360, ¿no? O sea... Gira para arriba, para abajo. Tiene marcaciones. Y... Gira 360. Entonces el giro de él es... Es bien suave, ¿sí? Está bueno, sí. Ojo. Hay que recordar que es... Un trípode de entrada, ¿no? Entonces... Y... Es relativo, ¿ves? Que estoy hablando, ¿no? Pero... Para ser de entrada, está bueno. Y acá... Se detiene... Su galletita. Hasta hoy no he tenido ningún problema con eso, ¿sí? Nunca me ha caído mi cámara, ¿sí? Eh... Eh... Y acá... Ele también abre, ¿sí? Entonces permites poner tu cámara... Para el lado, ¿sí? Vale. Y ahí vamos. La atrapa, ¿sí? La atrapa, ¿sí? Y es... No es muy positivo, es... O sea, esa galletita, ela no... No... No atrapa bien debajo de la cámara. Entonces... Si yo hago ese giro acá... Por lo menos la cámara va a apasionar, entonces... Eso sería bueno que... Fase un poquito mejor, ¿sí? Pero nada. Otra cosa es que... Ele viene... Hace bastantes sonidos, así... Suena bastante, entonces... Si tú estás grabando el audio con tu cámara... Va a salir una bosta, así... Va a salir todo ese sonido, ahí... Vale. Y... Bueno, eso, ¿no? Y ahora voy a abrirlo aquí para... Vale. Ya tengo el trípode abierto acá. Está totalmente abierto. La altura máxima... 1,46m. Es un trípode... Meio chiquito, ¿no? 1,46m. E así... Es... Es muy recomendable, así... Trabajar con él... Interamente abierto, ¿no? Porque... Las patas sí son... Un poco... Se aguenta, ¿no? Pero... Bien delgadita, ¿no? Pero no pasa nada, también, o sea... Da para trabajar, sí. Pero yo, por ejemplo... Por lo general... Yo... Yo trabajo con la última recogida... Así... Y... Uso más esto aquí, ¿no? Que da una altura, etc. ¿Por qué? Porque yo... Uso él más para fotos, ¿no? No soy videógrafo, así... Entonces... Me puedo ajustar, me puedo lograr un poco... O incluso los más bajos uso, ¿no? Entonces, para quien es este tipo... Para personas... No solo para quien está empezando... O sea... Para quien está empezando definitivamente, ¿no? O sea... Un tipo de... Que puede dar otros campos... Otras posibilidades de exploración, ¿no? Que puede... Empezar a hacer fotografía de larga exposición... Fue micado, por ejemplo... Yo cumplí para eso, así... Empecé a explorar otros... Otros ambientes... Larga exposición, así... Pero... No solo para eso, o sea... De repente tu hace video en YouTube... Necesita un tribo... No sé... Entonces... ¿Para qué pagar más? Un tribo... Pagar un tribo... Es súper caro... O sea... Si tú solo usa para eso, ¿no? No sé... No sé... Tiene que ver ahí... Ahora... Lo que voy a hacer... El precio quitado... En una época yo pagué 130 soles... O sea... Los más baratos que esos... Uff... Ya era como... O no tenía ese... O tenía la patita... Reta... Entonces... A ese precio... Fue... Así el... El... El más... El más bueno... Vale... Entonces es eso... Ya no tengo más que decir ese tipo... Hasta la próxima... Hasta la próxima...